Más cultura segura en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillac de Sanse. El pasado viernes 11 de noviembre, en el pequeño Teatro del TAM, fue el turno de la primera gran cita con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Edición número 40 y una programación especial que combina a creadores consagrados y emergentes en torno a las artes escénicas. Una convocatoria que viaja por 14 municipios de la región. Y en Sanse empezó con Backlady, una creación, dice la crítica especializada, concebida desde las entrañas que ahonda en esas personas que no se parecen a nadie y que son únicas, como Backlady, una mujer solitaria que construye su propio mundo usando los objetos más simples. ¿Pero quién es ella, verdaderamente? Bueno, pues está muy curtida, efectivamente. Ha hecho muchas vueltas al mundo ya. Ha recorrido cuatro continentes, más de 25 países. Y la verdad te diré que justamente por eso, estar aquí cerca de mi lugar de... Bueno, yo nací en Madrid, es bastante emocionante. Lo primero es un honor, la verdad, estar en el festival. Es un lugar para mí de referencia. Desde pequeña en el festival he podido ver a Peter Brook, a Lepas, a tantos grandes. Eso es muy especial, la verdad. Y sí, es cierto, no hay palabras, así que es muy universal. Así, el teatro de cerca se sumergió en este espectáculo de música, imágenes, canciones y silencio. Las próximas paradas del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, en Sanse, serán durante los próximos viernes de noviembre. Sí, continúa la cultura segura por doquier.